Hola, mi nombre es Isaac Condori, representante de ventas de la tienda Kia Motor Sur. Estoy aquí para poderles invitar a que conozcan la nueva Kia Sportage, año versión inglés. Todas las ventajas y cualidades de este nuevo modelo. La nueva Kia Sportage es más espaciosa, como pueden ver, más equipada y un modelo más futurista de diseño aerodinámico. Desde la versión de entrada de este nuevo Kia Sportage, contamos con doble pantalla táctil, que también se puede adubar con el celular miren el sistema de Bluetooth. Tiene un timón semideportivo con dirección electrónica asistida y regulador de altura, a la conveniencia del conductor. Una caja de 6 velocidades, aire acondicionado en todas las versiones. El nuevo Kia Sportage en todas sus versiones cuenta con la mayor tipo de seguridad. Tenemos 6 bolsas de aire, piloto, copiloto, laterales, pasajeros, barras laterales y una cámara de retroceso que le sirve para un mejor parqueo. La nueva Kia Sportage cuenta con una maletera más espaciosa. Estamos hablando de hasta 586 litros y con la ventaja de que la segunda fila sea redactible para poder duplicar el espacio de maletera. No esperes más y visita tu concesionario MotorZoo más cercano. Tu nueva Kia Sportage te espera.